Necesito que vayas por Tadeo a la escuela. ¿Por quién? Por Tadeo, tu sobrino. ¿Por qué no viene mi mamá? Está muerta, vamos a ir a reconocer el cuerpo. Es gracioso. No me pagan por hacerte reír. ¿Tío? Mi segundo nombre es... ¿Judas? ¿Tú crees que me llamo Judas Tadeo? ¡Guau! ¿Te dio la mano? ¿Sin bañarse en gel antibacterial? ¡No mames! En general le tiene asco a la gente. ¿Como que ya te gustó eso de ser el tío, no? Hice un honorio para los siguientes días. ¿Y lo inimicaste? Tengo una máquina. Es mejor que tener herpes. Si todo el mundo sabe que tu mamá es una vieja borracha. ¡Cállate! A ver, cabroncito. Si fuera tu papá ya te hubiera metido dos chingadas. Y no me puedes pegar porque soy un niño. Tienes razón. Yo no. Pero él sí. ¡Cúrrele! ¡Vámonos! ¿Cómo sabes cuando le gustas a una niña? Yo te ayudo a conquistar a tu niña. ¿Puedes ser carismático? Hola Fer, tienes unos ojos muy bonitos. ¿Quieres salir conmigo? Tadeo, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? Yo tengo unos ojos muy bonitos. ¿Qué? La super cagaste, ¿verdad? Sí. Hoy te convertiste en hombre, pequeño sobrino paliducho. ¿Qué onda mi querido burro? ¿Cómo estás? Niña que te hice burro porque te cuelga. No, dice que le doy un aire al burro de Shrek. ¿Al animal o a Eugenio Derbez? No sé cuál está peor. No sé cuál está peor.